Bienvenidos amigos del Ibero a esta nueva edición del resumen de la fecha. En esta oportunidad les presentaremos todo lo acontecido en la fecha 25 del torneo descentralizado. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal amigos del Ibero? ¿Cómo están? Sin duda esta fecha nos ha dejado mucho por analizar y lo vamos a ver a continuación. La fecha 25 empezó en el partido en que el León de Huánuco derrotó 1-0 a Melgar en Huánuco. Este gol lo anotó Héctor Cruz a los 6 minutos. Espor Huancayo derrotó 3-1 a Unión Comercio con dos goles de Irving Ávila y uno de César Zambrano. Guillermo Avidos descontó para los de la selva. Tras el centro de Hamilton Prado y el cabezazo de Roberto Avelar, con ese gol a Alianza Lima le ganó al CNI en Iquitos confirmando así que es el mejor visitante y afirmándose en la punta del torneo descentralizado y asegurando casi su pase a la final junto a Juan Auric, León de Huánuco o Sporhuancayo. El cuadro íntimo intentó alargar el marcador pero no pudo el palo y los delanteros no estuvieron muy precisos. Al final el 1-0 bastó. César Vallejo derrotó 2-0 a Cinciano con un gol de Roberto Demus y Mario Leguizamón. Con esto el equipo trujillano quiere mantenerse en la primera división. Cobresol derrotó 3-1 al Intigas, a pesar que desde casi el inicio del partido se quedó con un hombre menos. El cuadro mequehuano aumentó la cuenta con los goles de Julio Caicedo de Penal. Después, Doni Negra aumentó la cuenta por 2-0. Humberto Osorio de Penal también descontó 2-1 y parecía que podía igualar las acciones. Pero Luis Hernández se encargó de poner el 3-1 final. La Universidad de San Martín de Porres derrotó 1-0 por Bois con un gol de Germán Alemano para seguir metido y luchar por un puesto a un torneo internacional. A Juan Abri le costó derrotar a Alianza Atlético, a pesar que el delantero y goleador del torneo descentralizado Luis Tejada marcó dos goles. Fernando García marcó el empate transitorio, pero finalmente los norteños pudieron derrotar al cuadro que es uno de los coleros y seguir firmes en el segundo lugar. Universitario se puso en ventaja con un gol de John Galiquio en ese partido de la fecha entre Universitario y Sporting Cristal, a pesar que inicialmente le habían anulado un gol a José Choro por estar en supuesta posición adelantada. A pesar de este gol en contra, los celestes pudieron remontar y el mismo José Choro anotó dos goles para poder voltear el encuentro. A los 35 minutos marcó el empate y 6 minutos después pudo marcar el 2-1 final para que los del RIMAC se lleven los 3 puntos. Luego de ver el resumen de los partidos, vea cómo quedó su equipo en la tabla de posiciones. Alianza Lime es el puntero con 54 puntos, seguido de Juan Aurich con 46 unidades. Tercero es León de Huánuco con 41 puntos. La cuarta casilla lo ocupa Sport Huancayo con 40 unidades. La Universidad San Martín es quinto con 37 puntos. El sexto lugar es para Universitario con 35 unidades. Cobresol es séptimo también con 35 puntos. Cienciano está en el puesto 8 con 34 unidades. La novena casilla es de Intigaz con 33 puntos. Sport Boys es décimo también con 33 unidades. 32 puntos tiene Sporting Cristal y está en el puesto 11. La casilla 2 es ocupada por Unión Comercio con 30 unidades. Le sigue Melgar con 27 puntos. La César Vallejo es décimo cuarto también con 27 unidades. Mientras que Alianza Atlético ocupa la décimo quinta casilla con 22 puntos. Y el colero es CNI con 21 unidades. Bueno amigos, pudieron disfrutar de los goles que se marcaron en esta fecha número 25. Y pudieron ver cómo va su equipo, en qué puesto de la tabla, si está luchando algún torneo. Pueden revisar también las noticias ingresando a la web de libero.p. No se olviden de vernos la próxima semana en un nuevo programa, el resumen de la fecha. Y recuerden que también nos encuentran en Facebook como DiarioLibero y en Twitter como arroba DiarioLibero. Gracias.